Si quiere disfrutar de una opción teatral distinta, el elenco Zíngara presenta Lola Fiestísima, un espectáculo de revista VAR que es una sátira de la revista porteña que mixtura teatro, monólogos, cabaret, sketch, musicales y mucho humor. La cita es el domingo 24 de agosto a las 21 horas en el Teatro de la Ciudad, ubicado en Pasaje Villanueva 1470 y las entradas tienen un valor de 40 pesos. Lola Fiestísima es una sátira de la revista porteña, fusionando el teatro con el transformismo y trabajando a la perfección la técnica de la fonomímica, usando como materia bandas sonoras de películas, fragmentos de novelas y un repertorio musical alegre y melodramático. La dirección es responsabilidad de Nicolás Aucarpicilli y el elenco está integrado por Carla Love, Rita Turdero, Alan Gau, Max Tubo, Vivi Diva y Lola Mendo. Lola Fiestísima, el 24 de agosto en el Teatro de la Ciudad.